En un operativo desplegado por la Policía Nacional en coordinación con integrantes del Batallón de Artillería de Defensa Aérea Nº 2 Nueva Granada, fue capturado un sujeto identificado como Adalberto Navarro Robles, alias Mono Arrecho, de 39 años de edad, presunto cabecilla de las milicias del Frente 24 de las FARC. Sí, efectivamente eso, en medio de una operación coordinada con el Ejército Nacional, se llevó a cabo la captura de alias Mono Arrecho, él es cabecilla del grupo o red de milicias del Frente 24 de las FARC. La captura se produjo en la vereda La Feria del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, alias Mono Arrecho, era solicitado por el juzgado primero promiscuo municipal de Simití, Bolívar, por el delito de rebelión. De acuerdo a la información y además labores de investigación que llevaban a cabo, es la persona que se encargaba de acopiar la base de COVID que se producía en la vereda y posteriormente entregársela al Frente 24 de las FARC. De igual manera, había una orden de captura por parte del juzgado primero de Simití por rebelión, la cual se hizo efectiva en el momento de su captura y a su vez la incautación de 6 kilos de base de coca que tenía en su poder. Durante el operativo alias Mono Arrecho le fueron halladas en su poder 6 mil gramos de base de coca listos para su distribución. El capturado será dejado a disposición de la Fiscalía.